Para olvidar que es muy tarde Mi anhelo de vida, eres una ansia de muerte Eres caricia y herida y para mi desgracia nací para quererte No tengo con que pagarte por todo el bien que me hiciste Hay momentos en que juro que tú también me quisiste El mar, el sol y la luna de tarde en tarde se encuentran Y el sol se muere de celos porque la luna se queda Para olvidar que es muy tarde, ya te adueñaste de mi alma Porque te llevo en la sangre robándome el aliento, robándome la calma Eres anhelo de vida, eres una ansia de muerte Eres caricia y herida y para mi desgracia nací para quererte